10 restaurantes argentinos, a ver, a mí me gusta mucho ir a la Mabel en Maschwitz, que es un bodegón a donde llevo a mi nieto, porque está Mabel, que es parrillera, y hace también pastas caseras, y como muy cómoda y mi nieto le encanta, y después al lado tiene gallinas y caballos, y es toda una experiencia. Después me gusta Tegui, me gusta Aramburu, Aramburu Vis, me gusta Don Julio, La Cabrera, me gusta Sarasa Negro de Mar del Plata, Casis de Bariloche, me gusta Refinería de Rosario, me estoy olvidando de unos cuantos, hace poco fui a Los Galvos, uno que recién abrió y comí muy bien, me gusta Oporto, de cocina porteña, me gusta muchísimo Elena, del Four Season, me encanta ir a comer Elena, y además de comer la comida del menú, el chef tiene como un secreto guardado, que es que fue chef muchos años de Yarm al-Sheikh, en Egipto, y cocina comida árabe como los dioses, y entonces, cuando puede, me hace, cuando llego me espera con un plato de hummus, que a mí me encanta, me gusta comer yaguarma en algún bolichón, cuando encuentro un buen yaguarma, paro y como. Otro de mis restaurantes preferidos es La Mar, donde como pestados maravillosos, y el postre, que es la mousse de chocolate, que lleva mi nombre, que viene en maceta, y se hace con chocolate peruano, que es el chocolate fortunato, y me encanta, o sea, me puedo comer una, dos, tres macetas, y seguir, y seguir, y seguir. Bueno, sigo nombrando. El Baquiano, que tiene ingredientes autóctonos y un proyecto interesante de Cocina Sin Frontera, Kiuso, después el Gran Danán, ahora hay que ir a probar el nuevo Cocina Zunae, que dejó de ser a puertas cerradas y puso un restaurante a la calle, hay muchísimos restaurantes que me gustan, la verdad, se amo en el Forno de Gatorna, que es pizza napolitana, los restaurantes de Donato, son muy buenos, Hot College, es un lugar que voy muy seguido, lo que pasa es que abre de miércoles a domingo y a las 8 sierra, con lo cual es poquito, pero me queda acá cerca. Después otro lugar que me encanta es Hong Kong Style, que es un chino para mí genial, y es uno de los mejores restaurantes de Argentina. Después para pizza, Parténope, acá en La Lucila, y me dijeron que se está por mudar a Palermo, espero que no. Después me gusta mucho el lugar nuevo que abrió Darío Gualtieri, que es un genio, y espero que le vaya bien, lo abrió hace muy poquito. Bueno, ya nombré a Tegui. Bodegones, tenemos un club que es una asociación de hace más de 100 años acá en Martínez, que nunca me acuerdo el nombre, pero que es un club de barrio, donde vamos todos a comer por dos mangos con 50, y se come increíble. Después, a ver, Michigene, me gusta mucho. Al principio me costó, no me gustaba porque no me gustaban los platos, no entendía la propuesta, y ahora cambió mucho y me gusta. Me gusta mucho el lugar de Pamela Villar, un lugar muy chiquitito, que está en lo de Jessica Trostman, pero trato de no ir lamentablemente por ella, porque me tiento y compro ropa, y después me tiento y como las tortas que hace Pamela, que son deliciosas y engordan un montón. De Mendoza me gusta, no, más que Siete Cocinas, me gusta Fuente y Fonda. Siete Cocinas es del mismo cocinero, es muy bueno, pero Fuente y Fonda me parece un concepto genial que tendría que adoptarse en la capital. Es una gran mesa, son diferentes mesas, pero todas grandes, donde va un grupo a comer. Lo ideal es ir en grupo, ¿no? Y te sirven, elegís varios primeros platos y después elegís como principal una fuente de comida, que pueden ser canelones o puede ser una milanesa gigante a la napolitana, y todos comparten. Y después viene el postre e incluye una copa de vino, es muy barato, todo casero, riquísimo, de Pablo del Río. Después en Jujuy está Sergio Latorre, que es buenísimo, buenísimo. Hay muy buenos cocineros en todo el país, muy buenos. Y me parece que poco conocidos por las distancias, porque ir hasta Bariloche, por ahí te sale una fortuna, o ir a Jujuy te sale muy caro. Y no hay vuelos económicos como hay en Europa. Eso nos dificulta acceder a esos restaurantes, pero son todos cocineros muy buenos. Después en Mendoza, en general las bodegas están teniendo buenos proyectos de comida. Entonces cuando vayan a las bodegas a probar los vinos, también prueben las cocinas. Y en Buenos Aires hay Ada y Latina, que es un restaurante colombiano buenísimo. Estoy tratando de acordar y me voy a olvidar de unos cuantos, disculpen. Pero me gusta comer y pruebo todos. Y en general a mí me tratan muy bien. Y como muy bien en todos los que nombré. ¡Suscríbete al canal!